Como buen cinéfilo o cinéfila, cuando Luc Besson habla, hay que escuchar. Este próximo viernes día 2 de agosto se estrena en cines la nueva película dirigida por el grandioso director francés Luc Besson. Podríamos considerar que sus años dorados están entre los años 90 y principios de los 2000, donde nos ha dejado clásicos como El Profesional o El Quinto Elemento, película que a día de hoy sigue estando entre mis favoritas. Y es un director muy visual y con muy buen gusto para la acción, que siempre ha estado entre los directores que más he admirado. En los últimos años nos ha dejado trabajos un poco más notables, sin ser muy llamativos, excepto quizá el caso de Valerian, que fue muy sonado y que recordaba mucho a su época del quinto elemento, por razones obvias. Una gran producción que no se llevó unas reacciones demasiado buenas. Yo sigo pensando que como película de ciencia ficción se mantiene bien, pero que quizá el casting no fue el más acertado del mundo. Pero dejando aparte eso, hoy vengo a hablaros de Dogman. Su nueva película, después de 5 años sin ofrecernos ningún largometraje, en 2019 estrenó Anne. Y ahora nos trae una cinta muy especial. Está protagonizada por el actor Caleb Laundrie Jones y la actriz Jojo T. Gibbs, entre otros. Dentro del espectro de las grandes producciones podríamos considerar Dogman como una película sencilla, pequeña, con un presupuesto de 21 millones de dólares y con una historia poco habitual. Hay que decir que se trata de un guión original, escrito también por el propio Luc Besson, ligeramente inspirado en una historia real de la que no se tienen hechos demasiado concretos. Lo que vamos a ver en Dogman es la tristísima historia de Douglas, un niño con una infancia muy compleja que acabó prácticamente criándose con perros. Y esos perros con los que convivió se acaban transformando, entre comillas, en su salvación. Podríamos considerar Dogman como un drama con ciertos toques de acción, pero prácticamente se trata de un análisis de personaje, porque aunque no lo parezca, esta cinta tiene mucho mensaje. En un principio podríamos entender que el tema de la venganza es lo que está detrás de toda esta historia, pero la cinta no quiere ir por ese camino, sino que plantea una reflexión mucho más compleja. Gracias a su coprotagonista tendremos conversaciones en las que analizamos la personalidad y sobre todo cómo se ha creado la personalidad de este personaje. Si queréis ponerlo así, incluso podemos decir que es una película existencialista. Nos habla de temas universales sobre el ser humano y también sobre sus diferencias con los animales y concretamente con los perros, unos animales que son de los más inocentes que te puedas encontrar. Además de esto, diría que el tema que sobrevuela toda esta película es la fe. El tema religioso está muy presente dentro de esta película y concretamente en el personaje que nos presenta, porque es una influencia enorme dentro de su historia y es esencial para entender las acciones que lleva a cabo durante la película. En su factura técnica no se puede decir que Dogman sea una película perfecta ni que esté pensada para deslumbrarte con un gran despliegue de talento por parte del director, sino que quiere que te centres mucho más en el trabajo de nuestro actor Caleb, que os puedo asegurar que a muchos os va a sorprender. Me he quedado sin palabras al ver la interpretación de Caleb. Estamos hablando de una película que se presentó en el pasado festival de Venecia en 2023 y que estaba incluso nominada al León de Oro como mejor película. Ahí es nada. Del festival se llevó un premio del público, que también tiene mucha importancia, pero sin duda lo que más destacaría es el trabajo interpretativo de Caleb, enorme, grandioso, con una naturalidad, y me ha dejado sin habla su manera de interpretar a este personaje, en su mayor parte porque se nota que está muy cómodo dentro del personaje. Es una interpretación en la que conoce absolutamente todos los rincones de la mente de este personaje, se siente cómodo y se transmite a través de su interpretación, porque sabe que puede reaccionar perfectamente a todos los diálogos sintiéndose dentro de ese personaje. Aparte de eso, visualmente nos va a dejar algunas imágenes icónicas y una interpretación que puede recordar ligeramente al trabajo de Joaquin Phoenix con el Joker, porque se trata también de un personaje que está muy roto. Pero lo interesante de la película es ver cómo él intenta reconstruirse una y otra vez. La imagen que representa a Dogman en esta película es básicamente ser un mártir, un mártir que sufre todas las deformidades de la sociedad actual. No se dice textualmente en la película, pero me ha dado la sensación y creo que no estaré demasiado lejos, la película está ambientada durante los años 80 aproximadamente, y esto también le aporta sobre todo en temas de vestuario y de caracterización un toque diferente. El ambiente creado no sería el mismo si se hubiera ambientado en la actualidad. Le da un toque más oscuro y más amargo ese tono de drama que tiene la película constantemente. Pero por otro lado creo que tiene cosas preciosas, cuando veáis la película lo entenderéis. Creo que es una cinta que a la vez hace alarde de las cosas buenas que sí que existen en el mundo y que te deja ver que queda algo de esperanza en la humanidad. Como espectador tu tarea es ponerte en el lugar de Douglas porque vas a empatizar con él desde el principio, pero también su contrapunto, el personaje de Evelyn, funciona muy bien para que te salgas un poco de esa historia de Douglas y entiendas otra perspectiva diferente. Creo que esas dos cosas están muy bien equilibradas y trabajar eso en un guión bien formado, con unas conversaciones que resultan naturales y a la vez le dan mucho espacio a Caleb para interpretar tan excelentemente como lo hace. Hay una escena con la que Caleb ha conseguido emocionarme y creo que es un alarde gigantesco de talento. No sé por qué nadie más está hablando del magnífico trabajo que ha hecho este hombre en esa película. Sé que pertenece al año 2023, ya sabéis que aquí en España, bueno, las películas van llegando un poco a cuenta gotas, así que esta cinta no pertenece a 2024 técnicamente, pero me sorprende no haber escuchado mucho más de esa interpretación porque es magnífica. Como digo, esta cinta de Luke Besson no está pensada para sorprenderte o hacer muchas piruetas y malabares técnicamente. Está hecha para que disfrutes de ese análisis de personaje y sobre todo de esa interpretación, así que no le va a quitar protagonismo a ese trabajo. También hay que decir que la manera de narrar la historia de Douglas también la hemos visto muchas veces, en eso no te va a sorprender. Ahora, hay que considerar también el trabajo con los animales, con los perros que aparecen en la película, que también es de admirar, porque siempre se ha dicho que el trabajo con animales en el cine es muy complejo y con las condiciones magníficas en las que se hace ahora, aún así sigue siendo difícil y creo que han hecho muy buen trabajo. La interpretación de Caleb roba toda la atención y en otros aspectos de la cinta y de la historia se cae en algún que otro cliché. Es notable también el hecho de que a Luke Besson parece gustarle mucho las historias que nos hablan de mártires, porque ya sabemos que hizo en su momento la película, la adaptación de Juana de Arco, y creo que siempre le han fascinado estas historias de personas que llevan el dolor del mundo a sus espaldas y aún así siguen adelante. Y al igual que en Juana de Arco, el tema religioso, como ya os he dicho, tiene su importancia. Creo que es una película que hay que ver sin demasiado detalle, no penséis que es una cinta al estilo John Wick y que vais a tener mucha acción, no va de eso. Además, tampoco es una película explícita con la violencia, no vais a ver nada exagerado. En ese sentido podéis estar tranquilos, hay que disfrutar de ese análisis de personaje y, sobre todo, del trabajo de Caleb, que es para ponerle un monumento. Por todo esto, para mí, Dogman es un 7. Es cierto que en algunas facetas técnicas no quiere ser muy espectacular y su presupuesto tampoco se lo permite, pero ese enfoque en el personaje y algunas secuencias espectaculares, para mí, simplemente con eso, merece la pena. No quiero que os perdáis el trabajo de Caleb porque creo que vais a alucinar. Algún que otro cliché y la estructura narrativa que utiliza, que ya la hemos visto muchas veces, quizá le reste un poquito de valor en esa falta de querer innovar en otros sentidos. Pero creo que es un trabajo más que notable que te deja reflexionar y que es toda una clase de interpretación. Cuando la veáis este fin de semana, por favor, dejadme aquí abajo en la sección de comentarios vuestra opinión y si ya la habéis visto, lo mismo os digo, porque seguramente que en muchos de vuestros países ya se ha estrenado o la habéis podido ver en plataformas, así que contadme. Espero que os haya gustado este último trabajo de Luc Besson y os recuerdo que os podéis suscribir a mi canal, que es totalmente gratis y me ayudas un montón, y te dejo por aquí algún vídeo que puede que te interese. Nos vamos a ver dentro de muy poquito. Cuidaos, un montón, y disfrutad del cine. Chao.